Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y esta lectura es para Tauro, lectura bonus, chicos. He estado ausente lo que es unos días, Bisonte, porque estoy pasando por un momento muy delicado lo que es mi salud. Ya lo notarás lo que es mi voz, ¿no? Pero bueno, como yo siempre digo, a mala cara, no, a mal tiempo mala cara. Richard, por Dios, estás perdiendo la noción ya. Y pues hasta no sentirme bien al 100%, no podré mostrar lo que es mi bello rostro, mi querido Tauro. ¿Vale, corazón? Lo siento mucho, todavía estoy lo que es en pruebas. Sinceramente es algo delicado, pero yo tengo fe que todo va a pasar, Bisonte. Y mientras yo tenga fuerza, como yo siempre le digo a ustedes, no hay que rendirse. Hay que seguir adelante, porque si uno se echa en la camita y estás con la depresión, Tauro, es peor. Empiezas a llamar a las malas energías, a las malas vibras. Y eso tenemos que darle contra, Bisonte, contra. Por eso que estoy haciendo este tipo de lecturas. Va a ser como una lectura a bonos. ¿Vale, Bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones, porque es muy importante. Apóyame viendo todos los videos, por favor, Bisonte. Yo sé que tú lo vas a hacer, cariño. Muy bien. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Cierra tus ojitos, porque aunque parezca fantasioso, Bisonte, la energía del cuenco tibetano es como que cayera agua del Espíritu Santo en tu cuerpo, Tauro. Muy bien. Empezamos, corazón. Muy bien. Tauro. Cariño, solo por curiosidad, ¿vale? Solo por curiosidad, Tauro. Si vosotros entran al signo de Aries, se van a dar cuenta, en esta semana que estoy colgando estos videos, que cuando yo he empezado con el cuenco tibetano, el sonido, la frecuencia, lo notaba como un poco bajo. No sé si a lo mejor como es el primer signo, y puede ser que mi energía todavía se estaba reactivando, Bisonte, que yo lo he notado así. Y ahora contigo como que siento que la energía del cuenco tibetano está tomando más fuerza. Y seguro que con Géminis más. Pero, ¿sabes qué siento, Tauro? Siento como que el cuenco tibetano percibe mi energía y también percibe tu energía, Bisonte. Siento esto. Yo te recomiendo que entres a ver el signo de Aries, para que hagas la comparación de sonido. Porque hay un mensaje. Luego explicaré más adelante. Vale, Bisonte. ¿Te está pasando, mi querido Tauro, que últimamente, o se te viene a la mente la persona con la cual en su momento vosotros no han terminado bien, o de repente esta persona te separaste de una forma negativa? Si no es que te viene a la mente, Bisonte, posiblemente muchos de ustedes están soñando con él o con ella. Ahora, Tauro, ponme los comentarios, Bisonte. Ponme los comentarios. Porque siento como que es una semana en la cual me dice, Richard, no sé qué está pasando, Richard. No sé qué está pasando, que lo estoy soñando, lo estoy recordando, lo estoy pensando. ¿Será acaso que me estoy volviendo loca? ¿Me estará haciendo algún tipo de amarre? No, Bisonte. A lo mejor esta persona te está pensando. A lo mejor esta persona está hablando de ti, ni bien ni mal. Simplemente está hablando de ti, Bisonte. Por eso que tú le estás sintiendo su energía. Y siento, Tauro, como que esto a ti te molesta un poco, Bisonte. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Qué pesado, sinceramente. No quiero ni pensarlo. ¿Por qué, Richard? Ya no lo quiero a ese hombre en mi vida. Ya no lo quiero a esa mujer en mi vida. O esa amistad, o puede ser un familiar, puede ser una persona especial también, Bisonte. No todo tiene que ser amor de pareja, Tauro. Pero alguien, la energía de alguien está rondando en tu vida, Bisonte. En tu vida, Tauro. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi Bisonte. Me sale un Libra. Me sale Virgo. Capricornio. Cierras con Scorpio, cariño. Los peores. ¿Por qué? Uy, corazón. Yo he conocido algunos. Hay dos tipos de Scorpio. Hay dos tipos de Scorpio. Es algo que con el tiempo me he dado cuenta. Y puede ser por su ascendente. El Scorpio bueno, el Scorpio bueno, que te daría hasta la vida, Scorpio. Pero también hay el Scorpio malo. Que si tú lo haces algo, mi querido Bisonte, te marca la cruz para toda su vida. Por eso, hay dos tipos de Scorpio. La letra Q. La letra P. La letra E. La letra J. La letra F. Y la letra A. Bisonte. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Tauro. Hay unos mazos que no lo he estado sacando al aire, Bisonte. Pero no sé. Esta semana digo, tengo que cambiar de mazos. Pero ahí lo tenía, Bisonte. Vamos a ver qué nos quieren decir el oráculo de la bruja novata, corazón. Que Dios y el universo me ayude, Bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Cariño, mis consentidos. Sombrero. Singularidad. Cariño. Si tú te das cuenta, mi querido Tauro, aquí, en este sombrero, fíjate muy bien, sale como una mirada como si fuera de una serpiente. Y aquí salen como si fueran unas garras, cariño. Y aquí hay elementos. Aquí está lo que es el elemento de, si no me equivoco, es tierra. Aquí está lo que es el aire. Aquí está el fuego, cariño. Y aquí está lo que es el agua, corazón. Están los cuatro elementos. Siento, mi querido Bisonte, que muchas cosas están pasando por tu cabecita en este momento, Tauro. Y algunas de esas cosas tampoco son tan buenas, Bisonte. A lo mejor estás teniendo deseos negativos. A lo mejor te sientes tentado, tentada por algo. A lo mejor quieres conseguir por todos los medios algo. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor me dice, Richard, mi gran deseo en estos momentos que no puedo sacar de mi cabeza es que me quiero comprar ese carro. O mi gran deseo es que esta mujer me haga caso, este hombre me haga caso, o hacer un viaje. Hay muchas cosas. Te estás comiendo la cabeza, Bisonte. O, Richard, lo que pasa es que lo que tú has dicho al principio de la lectura, al principio de la canalización con el cuenco tibetano, es verdad, me ha llegado a la mente el recuerdo de esta persona. Y esto pues me tiene nervioso, me tiene nerviosa. No sé por qué otra vez. Y no es mi pareja, es una persona que me ha hecho daño. O para alguno de ustedes quizás es su pareja. Estás un poco comiéndote la cabeza, Bisonte. Dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No pienses mucho, Tauro. No pienses mucho. Porque no vas a sacar nada pensando. Hazme caso, Bisonte. Hazme caso, Tauro. Yo estos días que estoy así malito, corazón. No te puedo contar por aquí qué es, pero es algo de asustarse, sinceramente. Yo sinceramente me acuesto en la noche y duermo tranquilito hasta las ocho de la mañana. Bisonte, de verdad. Duermo tranquilito, ¿vale? Y así estoy, durmiendo, durmiendo. Porque si es algo que yo he ganado por la experiencia, que cuando una persona está enfermo, lo mejor que puede hacer es dormir. Recupera fuerza, corazón. Yo por eso que ahora solamente voy a estar entregando cuatro videos diarios. Cuatro videos diarios voy a estar entregando, pero videos larguitos, ¿vale? Para poder compensar. ¿Para qué? Para poder tener tiempo para descansar. Pero quiero cumplir. Quiero estar al costado de ustedes, Bisonte. Sois mis niños, mis elegidos, Bisonte. Entonces, Tauro, deja de estar comiéndote la cabeza. No vas a sacar nada, Tauro. Trata de relajarte. Trata de desconectar. Trata de descansar. Hay algo que te está preocupando. Vamos a ver. ¿Qué más me dice, corazón? Hay otro mazo también, que lo estoy sacando otra vez al aire. El tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Me sale la carta, cariño, del seis de copas, corazón. ¿Sabes qué siento, mi querido Bisonte? Siento como que alguien hubiera vendido su alma o su cuerpo al diablo, por decirlo así, de una forma figurativa. Siento como que muchos de vosotros o tú te estás enganchando a una persona de una forma, como se dice, pasional, que también puede ser el caso. O estás teniendo quizás deseos que no está dentro de la relación, algo oculto. O tú sientes que una persona muy cercana a ti no te está siendo sincero o sincera al 100%. Si esto lo llevamos fuera de la relación, puede ser que para muchos de ustedes su preocupación es que alguien muy cercano a tu familia, a tu entorno, posiblemente está metido en algo relacionado con los placeres de la vida. Cuando yo te digo placeres de la vida, es desde algo pasional, como también vicios. Ya me entiendes, ¿no? Como también vicios. Esta situación, mi querido Bisonte, te preocupa, Tauro. Te preocupa. Para alguno de ustedes, Tauro, si vemos la otra cara de la moneda, puede ser que sea todo lo contrario. A lo mejor de repente me dice Richard. Lo que pasa, Richard, que últimamente lo noto frío o fría a mi pareja. Cuando antes nosotros éramos pasionales. Antes era vernos y comernos a besos, Richard. Antes era, yo qué sé, encontrarnos y eso era candela. Como dice mi linda gente de Cuba, candela, chico, candela. Pero siento, mi querido Bisonte, siento como que dice Richard, lo noto frío, lo noto apagado, Richard. No sé qué pasa. Ya no me mira como antes, Richard. Y yo necesito esa mirada pasional. También puede ser el caso. ¿Vale, Bisonte? Vamos a ver qué más me quieren decir las cartas, Bisonte. Pero, cariño, no te comas la cabeza. No digas, a lo mejor está con otra, a lo mejor está con otro, a lo mejor ya ha vuelto otra vez a las andadas, y supongamos es familias, hijos, o en qué lío estará metido, estará metida este chico, esta chica. Habla con esa persona, Bisonte. No, por qué te creas ideas, por qué te creas todo un tela de arañas, corazones de emoción. Habla con esa persona. Pepe Lucho, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no me miras como antes? O de repente, yo qué sé, a tu familia, oye, quiero hablar contigo. No, no pasa nada, papá, mamá, no pasa nada. No, quiero hablar contigo, siéntate aquí, o si no, no hay postre. Ya está, cariño. Pero habla con ellos, Bisonte, porque tú te estás creando una película, y quizás, donde no hay nada, Tauro. Habla. Ese es el consejo que te doy. Tú sabes que a mí siempre me gusta dar consejos, cariño. Soy un psicólogo frustrado. Ese es el punto. Vamos a ver qué más me dicen, Bisonte. Vamos a ver, que Dios y Universo me ayude. Cierro mis ojitos, cierro mis ojitos. Ahora, me sale la carta de la reina de copas, y veo, mi querido Bisonte, que esta situación es como que tú lo estás llevando solo y sola. Es como que estuvieras cargando tu cruz tú solo y tú sola. No quieres contar a nadie, Tauro. No quieres que nadie se entere de lo que está pasando. Pero Richard Velázquez, de tarot las cartas no mienten, ya se enteró, Tauro. Ya se enteró. Hay algo que te preocupa, Bisonte. A lo mejor no sabes cómo hablar esto con tu pareja. Siento, Siento, Bisonte, como que tú, hay como, no sé si llamarlo soledad, o hay como una insatisfacción que tú guardas dentro, Bisonte, y que te gustaría quizás explotar, decir esto a los cuatro vientos, pero te lo guardas. No sé si la cámara lo logra enfocar, Bisonte, pero quiero que te fijes en una imagen que, que te juro, te juro por lo más sagrado que hoy me he dado cuenta, Bisonte. Nunca me había dado cuenta. Y mira que yo soy observador. No sé si aquí, aquí, en este lado de la ventana, hay una cara, Bisonte. A ver si se ve. A ver que enfoque bien. Aquí. Aquí, en este lado, hay una cara. Como si fuera del Joker, como si fuera de un payaso, Bisonte. Y es una cara un poco, como de fantasma, como de espíritu, Tauro, Bisonte. Mira, Tauro, no me había fijado mucho en esto, ¿vale? Cada mazo, cada mazo se inclina a un mensaje. Hay mazo que te hablan solamente de amor y felicidad. Hay mazo que te hablan de las cosas más oscuras que pueden ver dentro de esa felicidad. Es la carta del 10 de copas. Es una carta maravillosa, Bisonte. Pero, si tú te das cuenta, aquí, esta mujer, a pesar que está con un vestido precioso, esta mujer está mirando al suelo. Sea hombre o sea mujer, está recordando lo que es el pasado. O se está preguntando, ¿por qué me está tocando vivir esto ahora? ¿Qué está pasando en mi mundo? Y atrás está la cara siniestra, Bisonte. Escucha, Tauro. Y meto la mano al fuego, Bisonte. Meto la mano al fuego, ¿vale, Tauro? Pero, los problemas de tu relación o de tu casa, ¿vale? De tu casa o tu relación. Aquí no tiene que ver trabajo. No. Ni herencia, no, no. Problemas de trabajo o relación. No, perdón. De tu casa, de tu casa o el amor. Bisonte. Está relacionado con algo de energía. Tauro. Con esto no digo, Bisonte. Con esto no digo de que a todos de repente le han echado un mal de ojo, ha habido brujería, no. Puede ser que esa casa, esa casa, Tauro, las energías están muy cargadas. A lo mejor necesitan una limpieza, Bisonte. Y si no, mi querido Tauro, escucha, Bisonte. Tú sabes que yo te quiero. Son mis consentidos, Tauro. Tú tienes que hacer caso de las señales, Tauro. Porque los sueños no es en vano. Los sueños es como una conexión con la parte espiritual, Tauro. Mira, Tauro. Antes de ponerme mal, yo soñé que me caía por querer hacer pasar a una sobrina. Me caía en un lugar donde había espinas. Espinas. Y mi abuela me empezó a sacar la mamá Filo. Y me levanté, Bisonte. Entonces, y yo dije, qué raro ese sueño. Qué raro. ¿Por qué he soñado esto, Tauro? Los sueños no es por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Los sueños te advierten, Bisonte. Y tómatelo en serio. Sé que mucha gente de repente no es supersticiosa. Mucha gente de repente dice, ¡Ay, Richa, por Dios, estás alucinando! No. Los sueños. Lamentablemente estamos en un tiempo en la cual se está perdiendo esto. En la cual la persona solamente está en el móvil, en la computadora, o en su trabajo al 100%, o viviendo simplemente corazón, como se dice, la frialdad de la vida. Siento, mi querido Tauro, que es algo más que natural. Bisonte. Si tú quieres, Tauro, lo tomas o lo dejas. Sinceramente. Lo tomas o lo dejas, Tauro. Yo te recomiendo, mi querido Bisonte, que hagas una limpia tu casa. Hazte una limpia tú también. Yo me estoy haciendo limpias. Sinceramente. Porque ese sueño tampoco era normal. Yo me estoy haciendo limpia. Y más cuando, en mi caso, que yo trabajo con las redes sociales, que yo trabajo en este mundo, estoy más expuesto a esto. Y soy un ser humano. No soy un santo. ¿Vale? No soy prácticamente un profeta en la cual yo diga estoy protegido al 100%. Soy un ser humano. Todavía no soy digno de Dios al 100% yo. Entonces, mi querido Bisonte, nada es por casualidad. Si tú has llegado hasta esta lectura, es por algo, Bisonte. Y no lo tomes todo brujería. No es necesario que una persona te haga brujería. Con tan solo que una persona con la cual tú, de repente, hayas tenido algún tipo de problema, y esta persona te ha maldecido, esta persona ha dicho peste de ti, esa energía se queda, Tauro. Por eso es importante hacer descargas. Por eso es importante hacerse una limpia. De vez en cuando, Tauro. Todo, todo a veces está relacionado. Papá Dios no da los elementos o a las personas indicadas para poder llegar. Entonces, escucha mi mensaje, Tauro. No vaya a ser que, si tú estás soñando con una persona constantemente, una persona que ya no quieres ver en tu vida, y estás soñando con esa persona, y da la casualidad que a la semana, o al mes, o a los días, pasa algo negativo para ti, Bisonte. Entonces, te están dando la alerta, Tauro. Es algo que ustedes tienen que estar atentos. Atentos. ¿Y qué está pasando contigo, Bisonte? Que te estás comiendo la cabeza, comiéndote la cabeza, estás llamando a mala energía, a mala vibra, y en vez de solucionar las cosas, pues vas a ir a peor. ¿Me entiendes, mi Bisonte? Entonces, Tauro, haz caso de las señales. Mi Bisonte, ¿vale? Tú sabes que te quiero, y yo estaré aquí, corazón, dándote la lata hasta que Dios quiera. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver. Bisonte, Bisonte, Bisonte. Esta carta ha saltado. Mira, mira Bisonte. Mira, Tauro. Ya ha saltado la carta. Si tú te das cuenta, Tauro, todo es visual. ¿Vale? Si tú no sabes interpretar las cartas, te puedes guiar también con la visión. Quiero que te fije bien, Tauro. Aquí hay una mujer preciosa, con un vestido azul oscuro. Hay una llave dorada. Pero si tú te fijas, esta mujer no te mira de frente. Está mirando entre abajo y de costado. Y esta mujer, cariño, tiene lo que es una llave. Aquí al fondo está su casa, pero sin embargo no entra. Tauro. ¿Qué quiere decir esto, mi querido Bisonte? Hay una persona en tu vida que aunque lo tenga todo, posiblemente siente que no es feliz porque hay algo que tú tienes que lo pertenece. O esta persona siente que eso lo pertenecía a ellos. O aquello. O tu pareja. Corazón. Hay una persona que te envidia, Tauro. Hay una persona que no es feliz, Bisonte. No es feliz. Y como no es feliz esta persona, te hace la vida de cuadritos, mi querido Bisonte. Te hace la vida de cuadritos porque no es feliz. Esta persona puede ser, desde de repente, yo qué sé, la pareja de tu ex, la ex de tu ex, la ex de tu pareja. Puede ser de repente tu vecino, tu vecina, una persona que quiso tu puesto de trabajo, Bisonte. Una persona con la cual tú trabajaste y a lo mejor tú tuviste que hacer un cambio por X motivos. Una persona que quiere lo que tú tienes actualmente, tu familia, tu trabajo. Hay envidia. Tauro. Entonces, tienes que hacer caso de las señales, mi Bisonte. Haz caso. Nada es por las puras, como dice mi linda gente de Perú. Cariño, si te vuelvo a decir, ya parezco disco rayado. Si tú has llegado hasta esa lectura, no es en vano. Algo te trajo aquí, Bisonte. Entonces, tú ve tomando lo que mejor suene para ti. Lo poquito ya es mucho, Bisonte. Ve tomando lo que mejor suene para ti, Bisonte. Uno más. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Tauro? Esta carta. La carta de la fuerza. Estás intentando, estás intentando superar esto. Estás intentando como alguna vez hacerte la vista gorda. Como que a veces no quieres creer que ahí está el mal, que ahí está el enemigo. No quieres aceptar esto, cariño. Pero mira, aquí te dice, tienes que estar a la guardia, porque acá hay un león Bisonte. Tienes que estar a la guardia. Con esto, no te quiere decir que siempre estés amargado o amargada, o que estés a la defensiva. No. Tienes que estar a la guardia, pero siempre con un perfil de nobleza, mi querido Bisonte. Esto también, Tauro, es bueno. ¿Por qué? Porque si tú pones en aviso a tus enemigos, pues ellos lo van a hacer más con ganas. No pongas en aviso a tus enemigos, mi querido Bisonte. No lo hagas, Tauro. ¿Vale? Eso es lo que yo te recomiendo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, mi querido Bisonte. Cariño, por Dios. A ver, listo. Vamos a ver. Tres grupos, elige uno de ellos. Tres grupos, elige uno de ellos. ¿Vale Bisonte? Vamos a ver. Vamos a ver. Opción uno, opción dos, opción tres. Siete segundos. Ahora, Tauro, con fe. Tauro, la carta de los enamorados, es un sí, Géminis. Opción dos, la carta del carro, es un sí, cáncer. Opción tres, la carta de la muerte, es un no, escorpio. Pero en esta carta, siempre tenemos una controversia, ¿vale? Tauro, ¿por qué? Porque la carta de la muerte, es una carta de renacimiento. Una carta como si fuera del ave fénix, cariño. Se cierra un ciclo, para empezar algo nuevo. Te lo dice. ¿Vale? ¿Cómo le entiendes esto? Vamos a suponer que tú terminas una relación. Entonces, la carta te está diciendo, esta relación, no se ha acabado del todo. No. Vosotros, más adelante, renovados, van a empezar otra vez desde cero. Esto te dice, vamos a suponer que tú me dice, Richard, llegará una persona nueva en mi vida, y te dice la carta de la muerte. Sí, pero primero tienes que sanar muchas cosas del pasado. Eso te está diciendo, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude, visón, tu corazón. Me sale la carta de la emperatriz. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas del signo virgo, o con una persona que tiene hijos. Muchos de ustedes, inclusive mi querido visón, puede ser, Tauro, que estás teniendo una relación extramatrimonial, y quizás hay hijos de por medio. Una mujer muy atractiva, o puede ser un hombre muy atractivo, pero sale la luna. Si no me saliera la luna visonte, te diría, es una persona, pues, intachable, ¿no? Pero aquí oculta algo visonte. La carta de la sota de bastos, muchos de ustedes van a sentir química, o buena onda, o buena vibra, con una persona de elemento fuego, o hay una persona de elemento fuego que te va a ayudar, posiblemente en un proyecto, en un trabajo, en un sueño. Muchos de ustedes viven en una isla, o en un lugar donde el terreno es árido, no llueve mucho, puede ser costa visonte, a lo mejor es Perú, o Chile, corazón, que la costa es seca. Vamos a ver. La carta del 6 de copas. Hay una persona visonte, de tu pasado, te guste o no te guste, que te recuerda. Siempre te recuerda, Tauro. A lo mejor vosotros actualmente ya tienen más de 50, 40 para arriba, ¿no? De 40 para arriba, delgados o delgadas, piel blanca, pero están bronceaditos, como que han tomado el sol, Tauro. Algunos tienen mascota. Recuerda mucho los momentos vividos entre ustedes, la infancia, la juventud, inclusive de repente cuando ustedes estudiaban juntos. Porque esta carta también nos hablan de deporte, de estudios. Y muchos de ustedes, visonte, puede ser que tienes pareja, pero aún así, aún lo recuerdas a él o a ella, mi querido Tauro. Cariño. Entonces, visonte, corazón, no te comas la cabeza, tranquilízate, que para todo va a haber solución. Te recomiendo que te hagas tus limpiezas, te recomiendo que estés atento a las señales, a los sueños. Tranquilamente puedes ir lo que es a internet y busca interpretación de los sueños. Cualquier elemento que tú veas en tu sueño, hasta una pulga, tiene un significado, mi querido visonte. Te quiero, corazón. Muchísimas gracias por tu apoyo. Un besito. Estamos en contacto, Tauro, si Dios quiere. Sé feliz. Vamos a ver. Nos vemos. Tauro.